Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo activar o desactivar el uso compartido en proximidad en Windows 10. Windows 10 incluye una función que permite compartir fotografías y otros archivos con dispositivos cercanos. Este proceso se efectúa mediante una red inalámbrica o Bluetooth. Por lo tanto, es importante saber cómo activar o desactivar el uso compartido en proximidad. Y es que déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado preguntando muchísimas personas, ya que quieren aprender un poco acerca de cómo desactivar o activar esta función, o dónde podemos encontrarla. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, ¿cómo sabrás? Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y es que este tiene muchas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante. Ya sea para estudiar, trabajar, jugar, etc. Y en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este sistema operativo, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de cómo activar o desactivar el uso compartido por proximidad. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo, por lo que vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Para esto vas a necesitar dirigirte a tu Windows. Y una vez acá vas a necesitar diferentes requisitos, como por ejemplo tener el Bluetooth y el Wi-Fi activado. Para esto vas a venir en la parte inferior derecha en el apartado de notificaciones. Y acá adentro en la parte inferior vas a poder ver las características que tienes activadas en tu Windows. Vas a activar la que dice Bluetooth y la que dice Wi-Fi o red. Posteriormente vas a venir en la parte inferior izquierda en el menú de inicio y vas a venir al apartado de configuraciones. Posteriormente vas a venir al apartado del buscador y vas a escribir experiencias compartidas. Simplemente lo seleccionas y como puedes ver en este apartado de experiencias compartidas, vas a poder visualizar esta funcionalidad. Simplemente lo activas o lo desactivas y listo. Aunque eso sí, cabe destacar que necesitas que tu computadora disponga de Bluetooth y Wi-Fi. Ya que de lo contrario no va a ser posible o no te va a aparecer la configuración. Como pudiste ver es bastante sencillo activar la experiencia compartida dentro de Windows. Ya que simplemente es lo que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste habilitar la experiencia compartida en Windows? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.